Tenemos la totalidad de la ley de ingresos no satisface para el grupo parlamentario del PRI. Las particularidades particularmente se sometieron a la comisión de presupuesto en tiempo y forma antes de estas leyes planteamientos del grupo parlamentario que no fueron tomados en cuenta en la comisión, ni desechados ni considerados. En este tenor y en congruencia también de nuestro voto en contra de la tabla de valores del incremento de más impuestos para los chihuahuenses, votaremos en contra. Es todo.